Toda la información en agendaldía.net La punta y la escuadra, la caja de colores, los cuernos que son cosidos como les gustan a los niños, bien bonitos. Y ahí por dentro viene el balón de fútbol, los uniformes y los guayos. Claro, cuando les dije que venía un lápiz, un sacapunta y unos cuernos, nos emocionaron. Y cuando les dije que venía un balón de fútbol, ahí sí, ¿no? ¿Sí les gusta estudiar a los niños de Villacarro? ¡Sí! Ah, bueno, eso sí, con esa energía. Pues nos alegra poder visitarlos en el día de hoy. Aquí se queda con ustedes la gestora social del departamento, mi señora Cecilia Soler. Y se queda la gestora social del municipio y demás funcionarios. Y nosotros seguimos haciendo el recorrido aquí en el municipio de Villacarro. Fíjate que un abrazo especial a todos los niños.